Sí, la verdad es que Tommy entró en quirófano 9 y 10, tiene una cirugía muy compleja, él en estos momentos está con la cita de su vida, para ser un poco más específico. Tommy está en una operación muy riesgosa, donde esta operación se lo llevó por la espera de su trasplante, que estamos en espera, que no se encontró algo congénito para él. Tommy, al estar en su domicilio, recuperó masa corporal, recuperó grasa, recuperó peso, él está caminando, en estos momentos él ya estaba caminando. La operación lleva a darle un poquito más de calidad de vida a él, avanzar un poquito más. La operación se trata a corazón abierto, se trata de ver una valvulita donde él ya se susplantó, cuando él tenía tres días de vida. Poder crear una llama, una llamita para que quizás un poco, no explicarlo específicamente como expresan los profesionales, pero crear una llamita para que circule sangre hacia un riñón, que él tiene un riñón que ha crecido más y el otro riñón no ha crecido en su tamaño normal. Entonces, tiene que crear una ramita para que lo envuelva a su riñón y circule sangre. Sí está circulando sangre, pero muy poca a la comparación de su otro riñón. Esto lo lleva a él a llevar los glóbulos rojos muy arriba, por eso se vio a la operación que estaba programada para hoy. La verdad que la operación es muy compleja, es muy difícil, depende mucho, mucho de Tommy. Depende mucho de él para darle un poquito más de calidad de vida, para que él pueda aguantar a que llegue su trasplante. En una forma quizás para que me pueda entender la gente, él llegó a etapa 1, por decirle, como él entró en el hospital italiano. Él tiene su equipo, su equipo estuvo preparado para esta operación. Queremos que Dios y la Virgen y el ángel de las guardas me lo ampare, para que él pueda salir, porque es una operación muy difícil para él, que él no puede tolerar mucha anestesia, él no puede estar mucho, mucho sometidos a anestesias, a todo. Pero bueno, el equipo se preparó para aguantarlo, digamos, sostenerlo a esto a Tommy. ¿Cuántos añitos tiene hoy Tommy? Tommy tiene dos añitos, dos añitos. Él su primera operación la tuvo, primero en el vientre de su mamá, la primera operación que fue intervenido por el pupo de su mamá y llegado a conectarle una pequeña hortita, que se le llama un pequeño anillito, en su horta, donde él no le circulaba sangre. Eso se le reforzó a él, bien nació, a los dos días vendría a ser de vida de Tommy. Que esto se le está volviendo ahora a hacerle esa operación. Solo resta que la gente siga acompañando a la familia de Tommy con oraciones para que le dé fuerza a los médicos y puedan salir de esta operación felices con Tommy. La verdad que sí, la verdad que los padres y tantos familiares consideramos Tommy es hijo de Santa María, es hijo de todo. Tommy nos demostró muchísimas cosas que quizás ni la ciencia lo tenía a él. Él sobrevivió a un ACV, no hace muy mucho tiempo que él sobrevivió a un ACV. Quedó sin secuelas. Es muy complejo lo que él tiene y a la vez a los médicos lo lleva a tomar otras clases de decisiones por su avance que él llega a tener cada vez que él tiene sus controles. Así que la verdad que ahora pido de corazón la ayuda incondicional de rezar y podamos prender una velita para que ilumine las manos de todos los médicos que están ahora con él. Depende mucho la vida de esta operación que él se está sometiendo. Depende muchísimo, muchísimo de tener un poquito más de caridad de vida. Para los padres fue muy difícil llegar a esta decisión, que es una decisión de darle una mejor caridad de vida para él. Es muy riesgosa, pero a la vez no le podíamos negar esta oportunidad para Tommy. Sé que ahora está en una cita muy importante con Dios que depende de su vida. Dios quiera que Dios no me lo suelte de las manos porque lo necesita. Lo necesita, lo necesita mucho. Y quizás en este día tan especial que es el Día del Amigo y no sé por qué se dio la operación este día 20, podamos nosotros estar contando alguna vez una historia muy fabulosa de él, de tantas cosas que él tuvo en su vida y pudo, pudo salir. Y demostrarle que todo se puede en la vida. Y quizás con él hacer un avance mucho más a chicos que todavía no están experimentando lo que se está en la ciencia, lo que se está haciendo ahora con Tommy. Y si esto resulta bien, daría él también una mejor caridad a muchos niños más que están sufriendo con el problema que él tiene, de su problema de horta y muchos avances que él tuvo. Y también como tuvo avances, tuvo retrocesos. La verdad tenemos que sentirnos muy orgullosos, nosotros como tíos, como familiares de Tommy, de haber dado y de darle, gracias a Dios, de habernos permitido tener los dos años de vida porque es muy fabuloso lo que aprendimos con él. Es muy fabuloso lo que aprendimos con él. Aprendimos muchísimo, muchísimo de tanto de lo que se llama salud, tocar la parte sentimental, aprendernos a sostener, aprendernos a reírnos junto con él. Es muy fabuloso todo el proceso de él. Y esperamos de que en esto podamos dar las mejores noticias y podamos saber de que él va a poder aguantar esto que él está procesando y que nuestro ángel alcalde me lo proteja, me lo proteja mucho y muchas gracias verdaderamente a los santamarianos. Les quiero pedir y les quiero agradecer porque los padres siempre consideraron de que es hijo de Santa María, hijo de San José Tommy. Entonces, como ellos dicen, ellos no podían dejar de ser parte de esta cirugía y de este pedido porque si Tommy está acá es por mucho, mucha fe de todos. Mucha fe de todos y en estos momentos yo sé que Tommy está recibiendo muchísima fe, mucha energía de toda su gente que lo ama. Para colmo, con todo el dolor del mundo, no poder acompañar en forma presencial a los padres. La verdad que no se lo podría acompañar nosotros. Esta noticia teníamos ya a partir del jueves. Pero no podíamos hacer, por más que como familia nos queríamos organizar para llegar hacia Buenos Aires. Es muy difícil en estos momentos llegar. Una, porque vamos a llegar y vamos a llegar a un aliamiento. Entonces no vamos a ir a ayudar en estos momentos. Le tocó en esta operación estar sola a Franco y a Yanel. Pero nosotros queremos desde acá mandarles toda nuestra fuerza. Estamos viviendo una situación muy difícil en temas de salud y nos tenemos que cuidarnos mucho. Gracias a Dios estamos muy protegidos acá en nuestro Santa María. Pero allá es muy complicado estar en Buenos Aires. Muy complicado estar. Bueno, ojalá Dios y la Virgen quieran que todo salga bien y que lo sigamos teniendo a Tommy con nosotros. Que Dios me lo escuche. Son palabras que llenan nuestra alma. Muy agradecidas, muy agradecidas y la verdad que agradecerles a todos por sus oraciones, por los mensajitos que dan, por respetar a su mamá y a su papá que en estos momentos no pueden atender el teléfono porque no es que no lleguen, les llegan mucho los rezos de ellas, pero es muy difícil para ellos. Cuando nosotros bien tengamos una información de Tommy, cómo salió, nosotros vamos a transmitir a toda la sociedad porque nos merecemos ese respeto ante la sociedad y nos merecemos ese cariño que ellos nos brindan de toda la familia y más de Tommy. Va a ser un proceso, sí, muy difícil y muy lento después de la operación, pero no imposible para él. Lo importante es que él resista su operación y de ahí, de a poco, vamos a ir avanzando de vuelta con Tommy. Quizás no perder mucho la esperanza de que algún día él nos pueda visitar Santa María. Y quizás, quién sabe, contra el reino de Dios es muy difícil ir y programar algo. Dios sabe por qué llegamos hasta acá, Dios sabe por qué estamos en esta situación y Dios sabe por qué nos propuso esto ahora. Así que a tomar fuerza, les transmito a la gente tranquilidad y a la vez darle a conocer lo que está pasando y esperando buenas respuestas y así podamos salir. Salir y poderles quizás dar excelentes noticias de todo lo que está pasando. Pero muy agradecido con nuestro Santa María, es muy respetuoso, eso tengo que recalcar, es muy respetuoso con Franco, con Yanén, son muy respetuosos en estas situaciones. La gente es muy creyente y yo agradezco eso y no, nunca voy a dejar de agradecer lo que la gente le brinda a Tommy.